En el marco del acuerdo de interdicción marítima entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica para la lucha contra los delitos transnacionales como el narcotráfico, fue detectada e interceptada una embarcación tripulada por tres colombianos, transportando en aguas internacionales del Océano Pacífico un alijo que contenía 735 kilogramos de cloridato de cocaína. La embarcación fue detectada por un buque de guardacosas de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la lancha de nombre Candelo 1, tripulada por los tres sujetos, se dirigía hacia Centroamérica, transportando 23 bultos con alcaloide. Los hombres, al notar la presencia del buque, intentaron huir sin éxito alguno y lanzaron varios paquetes al agua que posterior fueron recuperados por las autoridades norteamericanas. La operación de control marítimo en esa región del país se desplazó hasta un punto en el Océano Pacífico donde se concertó el encuentro con la unidad de guardacosas de los Estados Unidos y la de Colombia, donde la Armada Nacional trasladó hasta el puerto de Buenaventura a los capturados y el alcaloide recuperado, donde las autoridades judiciales le realizaron al alijo la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, dando positivo para cloridato de cocaína con un peso de 735 kilogramos. Los sujetos serán judicializados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.